Trabajar bajo el sol y el agua no es nada fácil, sin embargo parar no es una opción para aquellos que trabajan en los semáforos de la ciudad. Por eso decidimos recorrer la calle de Cali y hablar con ellos. Yo vendo libreticas y tengo una chasita con chicles, cigarrillos, pero hoy que ahí no se vende. Me toca hacerle con esto. Uno no tiene un sueldo fijo y pues acá uno se consigue 20, 30, 40 veces. Con la cuarentena porque es peligroso salir uno también a la calle, trabajo 2, 3 horas y me consigo cualquier 4 mil, 5 mil pesos y me voy para la casa y llevo cualquier cosa. Yo llevo aquí 16 años trabajando aquí en este sector. En este momento no he comido nada, pero la bendición de yo llego, hoy pasé una moto y me regaló una comidita ahí para comerla. Para nosotros el trabajo en los semáforos siempre es un poquito complicado. Porque nosotros los que estamos en la casa encerrados tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar luz y agua, gas, también la tarjeta reducida porque ya las remesetas que les dieron hace poquito ya se nos acabó. Entonces estamos buscando la ayuda del gobierno que pronto se resuelva esto. Prácticamente tengo más de 31 años trabajando en esto. Este es mi diario, mi sostestir y mi alimento para mis hijos. Todos estamos afectados. ¿Por qué? No podemos salir y venimos a trabajar y la policía nos recoge, no tenemos apoyo. Igualmente nos toca venir porque son más los niños llorando y nosotros venimos. Antes me sacaba por ahí de 20 a 30 sin horario. Ahorita saco pues ahí 5 mil pesos. Con lo que me gano pues ahí compro el almuerzo y bendito sea Dios, hay personas que también nos colaboran. Así sean monedas. Las primeras veces cuando me iban bien, bien me hacías 30 mil pesos y pagaba 10 de pieza. Imagínate pues, gracias a Dios hay gente que todavía le colabora a uno, mano. Porque hay personas que vivimos alquiler de pieza y diario hay que pagar, entonces pues diario hay que hacer cualquier, como dicen, cualquier payasada. Hay deudas con las que tienen que pagar, como arriendo, porque el gobierno puede decir, el arrendatario no te va a cobrar, pues el arrendatario necesita comer. Y si él necesita comer, nosotros igual, ¿no? Normalmente yo me podía ganar entre 30 mil pesos el día, pero entonces en estos momentos básicamente uno hace de 5 a 8 mil pesos el día entero. Y eso no da ni para... eso es ni un almuerzo, mi hermano. ¡Gracias! ¡Gracias!